Un día se fue, pero regresó. Y está a las puertas de un título con el equipo del lugar donde nació. Juan Gabriel Guzmán es uno de los más motivados para alcanzar el cetro de campeón este sábado en Heredia. Estoy muy contento, muy motivado. Después de todo lo que pasó, que Pérez me abriera las puertas y volver a casa. Y tener esa oportunidad de volver a una final, creo que es un deseo muy grande y es un regalo que Dios me está dando el día de hoy. Estoy muy tranquilo, muy contento. Tengo mucha fe en Dios y en mis compañeros de que esto se va a sacar. Aunque ahora reina la alegría, antes de volver al Pérez, el volante pasó momentos muy complicados, tras su polémica salida de Liga Deportiva Alajuelense. Sí, la verdad que sí, muy complicado. Viví situaciones, hay veces no pude dormir. Yo me levantaba a la madrugada, no es un secreto, igual no me da vergüenza. Me levantaba llorando en todo lo que pasé, en todas las cosas que viví después de haber salido de la Liga en aquel tiempo por lo que pasó. Por aquellos días la depresión lo acompañó y solo tuvo el respaldo de su familia. Me desmoralicé, hasta pensar cosas raras, o sea, iba a ir a buscarlo y hacer cosas que no debía hacer. Creo que mi familia, mis hermanos más que todo, me hablaban mucho y siempre estuvieron conmigo ahí, me decían que no, que dejara, que el karma. Y así fue, o sea, yo dejé todo en manos de Dios, que Él se encargue de hacer las cosas. Y hoy por hoy, estoy como estoy, gracias a Dios. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy muy contento, muy agradecido. Y por cierto que ahora disfruta al máximo a sus seres queridos. Con mi familia, con mi papá, disfrutando de mi mamá y mi papá, de mi hija, que tenía ocho años, nueve años de estar fuera, que casi no pasaba tiempo con ellos. Hoy en día estoy súper contento porque los tengo al lado y están vivos y tengo que disfrutarlos al máximo porque el día mañana, si Dios quiera que pasen muchos años para eso, voy a estar tranquilo porque viví muchas cosas con ellos y disfruté con ellos. Juan Gabriel Guzmán, uno de los generaleños que puede ser campeón con una segunda camiseta tras haber logrado títulos con Alajuelense.